¡Hola niños! Hoy día los voy a invitar a desarrollar una actividad artística en la que vamos a tener que oír, imaginar y crear. Para eso van a necesitar papel blanco, lápices de colores y la pieza musical Júpiter. Vamos a imaginar que este papel es una pista de baile y que este lápiz es un bailarín o una bailarina. Y vamos a colocar la pieza musical Júpiter. La vamos a oír y al ritmo de ella vamos a dibujar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!